Vamos a bailar esa melodía cara a tu pareja, se le dedicamos a Hortalizas, el Chesvin que como le gusta la música de Puebla, vamos a bailar, danza con lobos, nos dice toda la banda de Isla Huaca, todos los niños sin amor, aquí va, hasta allá, esos aferrados se echaba el pelón y el tiburón, Atizapán de Zaragoza, nos dicen, un solo de especial para el famoso Robabox, de la central de Abazos, base ocho, Sagitario, para el amigo Salcerito, de parte de Raúl La Voz, Atizapán de Zaragoza, una danza con lobos, Julieta, va para Julieta Chica Mar, Chica Mar de Emociones en cabina Vandes, Vandes, Vandes Suave, 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 Discomóvil América, ya nos acompaña Discomóvil América, toda la familia Flores Cabrera, y a mi Canuto Échale sabor, para la familia Canuto de parte de La Polla Para la gente de Puebla, con la cumbia del piropo Una danza con lobos, el crillo y el hamburguesas, del Roteo Santa Fe presente Que lloren esas guitarras, para el chinito de la salsa, Colonia Pesí C por cierto Vandes, Vandes, Vandes Llegó el solecito Mix y la bella Maris, toda la gente detrás de Pantala Vámonos a la Algenri, y el topo Salud para Brandon Rumba, ya nos acompaña Para Chabela, de parte del paraíso ¡Ay! ¡Qué sabor! ¡Qué milagro! Saludo para Oscar Va para la pequeña Lulú Flores Se va Se va Tema que nos dijo la danza con lobos Continuamos adelante, complecidos con esa melodía Hortaliza Sechesky Salud para la banda del Zacatito Y no es palito Esta canción No quiero Enamorarme Toma Sabadanos, la melodía que nos dice Se llama Y se titula Lulú Flores Dicigare Queda Se terms Te E I I CC por Antarctica Films Argentina